La última vez que recuerde en mi cabeza es cuando estaba protegiendo a mi mujer de esos incrépidos que vinieron a mi casa traté de protegerlos pero ya se aprovecharon para darme un golpe en la cabeza y a partir de allí yo recuerdo nada así como me descargué aquí ¿qué hacía en este lugar? mira, 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 mira ahí está ese desgraciado de Ione ni sabe lo que le vamos a hacer ahora ni sabe lo cual hicimos su herida y menos sabrá lo que le vamos a hacer ahora correr ¡corre, correr, aprovecha, aprovecha ahorita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya, vaya! Hasta que por fin despertaste, maldito guerrillero. ¿No que es muy valiente? ¡Sal y dispara de frente! ¡Delante, sirve a ocultarte! ¡Maldita esa bandija! ¡Sal y tira bala, pues! ¡Suscríbete! ¡Yo no sé quiénes son ustedes! ¡No te pongas ahí lo que quieren! ¿No lo recuerdas? ¡A ningún club, hermano! ¿No crees que te hablo de recordar? ¡Tú venlas a la cabeza! ¡Venimos a cobrar venganza! ¡Porque mataste a nuestro jefe! ¡El gran Rafael de los Santos! ¡Los traicionaste y nos traicionaste a él! ¡Hoy es tu fin y feliz! ¡Sal y da la cara! ¡Cobarde! ¡Lo maté! ¡Porque él asesinó a mi padre! ¡Y yo tuve que cobrar venganza! ¡Ya te tengo, maldito incrépito! ¡Mierda! ¡Ya le dispararon a este man! ¡Ya voy por ti! ¡Ya voy por ti! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Hijo de la heraputa! ¡Me dio un balazo en la clavícula! ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo! tranquilo que ese hombre se puede, puede huir pero no puede esconderse de nosotros puede huir pero no puede esconderse de nosotros parece que los perdí vaya jamás pensé que esos dos me, me iban a buscar para cobrar venganza sobre Rafael de los Santos ese miserable que mató a mi padre y pude cobrar venganza sobre ellos pero yo sé que esos dos yo sé que esos dos no van a parar de buscarme hasta cumplir con su objetivo matarme no me queda de otra que juntarme con gente de la ciudad para formar alianza y así eliminarlos a ellos dos antes de que ellos me eliminen a mí no me queda de otra que no me queda de nadie no me queda de otra que nos queda de ti me queda de otra que le voy a comer a mí me queda de la ciudad